El primer grupo de Edelmiro Molinari fue Los Esbirros, luego fundó Almendra, junto a Luis Alberto Espineta, Emilio del Guercio y Rodolfo García, grupo en el que Molinari tocaba la primera guitarra. Componía y cantaba algunos temas, sobre todo a partir del segundo álbum de la banda. Posteriormente formó Color Humano, con David Levon, al principio, Oscar Moro y Rinaldo Raffanelli en una línea de power trio con el sonido de su guitarra emulando a Jimi Hendrix. El primer álbum de Color Humano iba a estrenarse en 1972, en el Estadio Luna Park, en un festival junto a la pesada del rock and roll y otras bandas. Pero por incidentes ocurridos antes del comienzo, el público rompió todas las butacas. El mismo se suspendió antes de empezar. En la segunda mitad de los años 70 Edelmiro Molinari se radicó en en Estados Unidos. Paralelamente produjo artísticamente a muchos grupos. En 1982 colaboró con Ricardo Schaulé, en una obra conceptual llamada Romances de Gesta, grabado en Estados Unidos. Este disco, inspirado en la leyenda del Cid Campeador, salió al mercado como un álbum solista de Schaulé. Molinari compuso dos canciones para dicho álbum, El Valle del Espejo, Vuelo 144 y es coautor de No Tengo Destino junto a Schaulé. Su primer disco solista lo editó en 1983, junto a su banda Soporte La Galletita, con Sky Bay Linson. En 1979 se produjo el reencuentro de Almendra, para el que organizaron dos recitales en el Estadio Obras y una gira nacional. Hubo un segundo regreso a fines de 1980, del cual surgió, El Valle Interior, trabajo que presentaron luego en Obras. En 1995 Color Humano volvió a reunirse en el escenario del Roxy. El show fue grabado y editado como un disco en vivo. En el año 1996, tocó con Conejo y Olivetti Eduardo Rogatti. En unas actuaciones denominadas, Noches de Guitarras Eléctricas, después de vivir más de 25 años en el exterior regresó a Argentina. En el año 2000 se fue a vivir con su esposa Claudia Ramoyino a Viña del Mar Chile y nació su hijo, Yidu. En el 2004 presentó su trío, integrado por el bajista uruguayo Daniel Maza Correa y el baterista Sebastián Peixere. En el año 2005 lanzó Expreso de Agua Santa, un disco completamente independiente, que combina versiones de clásicos como Mestizo y Cosas Rústicas con notables temas nuevos. Desde 2006 a 2009 Edelmiro residió en Buenos Aires dedicándose de lleno a los ensayos para la esperada reunión de color humano, junto a Rinaldo Raffanelli y Sebastián Peixere, que se llevó a cabo a fines de 2008, con dos shows el 30 de noviembre y 5 de diciembre en Buenos Aires. Desde marzo de 2009 Edelmiro, Molinari reside en la localidad de Carpintería, San Luis, desde donde sigue tocando en trío con los músicos locales Guillermo Pisaco en bajo y Luis Ocampo en batería. Entre los años 2010 y 2011 Molinari grabó el disco Contacto, con Sebastián Peixere en batería y Luis Ocampo en bombo leguero y cajón peruano. Edelmiro en este disco, además de grabar las guitarras eléctricas y voz también estuvo a cargo de las líneas de bajo. Participaron como invitados, Gabriel Conejo y Olivet, solo de guitarra eléctrica y rítmica Seng No Pibe, Kicho Napoli, Sky Benjinsson, Claudia Ramogino y Uki Tolosa. Contacto 2012 fue presentado el 6 de octubre en el Teatro Colonial de Avellaneda. Los músicos que acompañaron a Molinari en este concierto fueron Bernardo Baraj, Saxo, Daniel Mazza, Bajo, Conejo y Olivet, Guitarra eléctrica y Sleide, Luis Ocampo, Cajón peruano y bombo leguero, Sebastián Peixere, Batería, y Uki Tolosa, Coros.